Hola gente de YouTube, en este gran video tutorial te vengo a enseñar cómo bloquear este tipo de contenidos en tu teléfono Android. Si tú le regalaste a tu hijo o hija un teléfono, lo más seguro es que les entre la curiosidad a cierta edad en buscar este tipo de temas. En este gran video tutorial te vengo a enseñar cómo bloquear de forma rápida y fácil. Aplica para cualquier teléfono con Android, cualquier marca, cualquier modelo, es lo mismo. Entonces, todo teléfono tiene esta aplicación que se llama Chrome. Vamos a abrirla. Aquí, pues obviamente vamos a borrarse de este tema y vamos a escribir lo siguiente. SAFE SEARCH. SAFE SEARCH. Así. Y vamos a entrar a este botón que se llama Gestionar Configuración de Búsqueda Segura. Entramos ahí. Aquí vamos a activar este parámetro. Una vez que activamos esto, ya no va a arrojar, aunque busques, ya no va a arrojar el contenido explícito. Sexualidad y todo ese tipo de cosas. Ya no. Ya quedó bloqueado. Ahora bien, gente. Ahora bien. Si tú tienes un teléfono Samsung, los teléfonos Samsung también incorporan esta aplicación que se llama Internet. Entonces, tenemos que hacer lo mismo. Vamos a abrirla. Y vas a hacer lo mismo. Escribe el mismo término. Entras a Gestionar Configuración de la Búsqueda. Y asegúrate de que esté también habilitada. Si tú tienes algunas otras aplicaciones que naveguen, que busquen, como el Opera, como el Firefox, haz lo mismo en cada una de ellas. Si las tuvieras. Y desactiva, bueno, activa esa función. SAFE SEARCH. Y listo, gente. Con esto ya estás bloqueando ese tipo de contenidos. Y a tus hijos pueden navegar de forma segura por Internet. Bueno, gente. Nos vemos. Ánimo. No olvides suscribirte al canal.